Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. ¿Sabías que cuando Dios quita a algo o a alguien de tu vida es porque tiene preparado algo mucho mejor? ¿Y sabías que cuando Dios borra algo en tu vida es porque Él desea escribir una mejor historia para ti? Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Promesa, El Pacto Eterno de Dios. Jueves 10 de Junio, titulado El Ministerio Celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. San Pablo dice, No entró Cristo en un lugar santo, hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 24 El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo, el conflicto de los siglos, p. 415 La intercesión de Cristo en nuestro favor presenta sus méritos divinos al ofrecerse a sí mismo, al Padre, como nuestro sustituto y garante, pues ascendió a lo alto para expiar nuestras transgresiones. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4, 10 Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos, capítulo 7, versículo 25 Y reflejemos a Jesús, p. 67 En su intercesión como nuestro abogado, Cristo no necesita de la virtud del hombre, de la intercesión del hombre. Cristo es el único que lleva los pecados, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión han de ser ofrecidas únicamente a Aquel que ha entrado una sola vez y para siempre en el lugar santo. Cristo representó a Su Padre ante el mundo y delante de Dios representa a los escogidos, en quienes ha restaurado la imagen moral de Dios. Son su heredad. Ningún sacerdote ni religioso puede revelar el Padre a ningún hijo o hija de Adán. Los hombres tienen únicamente un abogado e intercesor que puede perdonar las transgresiones. ¿No rebosarán nuestros corazones de gratitud hacia Aquel que dio a Jesús para que fuera la propiciación por nuestros pecados? Mediten profundamente acerca del amor que el Padre ha manifestado en nuestro favor, el amor que ha expresado por nosotros. Ese amor no lo podemos medir porque para Él no hay medida. ¿Acaso se puede medir el infinito? A fin de conocerle, página 73. Para el día de mañana, viernes 11 de junio, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Aquí estaré esperándote para repasar la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! 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 Gracias.